If I was the question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Is it done? Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabroncito, vamos a bailar ¡Es la cosa! ¡Lévanlo! ¡Aquí está! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios es divina, la va a despedear Baila como diosa ¡Sasi no volte! ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo. Para bailar, esta noche se está buena Para bailar, para bailar Cha 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 cha, para bailar Muévete pa' acá, para bailar Cha 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 cha, para bailar Rumba pa' gozar, para bailar ¡Aprieta! La noche comenzando Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Súbalo, súbalo, súbalo!